Querido y adorado signo de Leo, para mí es un gusto compartir contigo este espacio, te doy la bienvenida de nuevo a este tu canal, si eres nuevo ya sabes, la invitación es que te suscribas, actives la campanita y no tienes que estar buscando los videos, sino que YouTube te va a notificar siempre que nosotros subamos uno. En esta oportunidad nos encontramos aquí para ver predicciones mes de junio, les recuerdo que se parte el año en dos y el mes de junio será un mes donde hay que buscar protección, para lo cual yo les recomiendo conseguir una pluma de gallina negra, una pluma de gallina, no es de gallo ni de pollo, no, de gallina, me la colocan debajo de su comedor o detrás de la puerta principal de tu hogar para protección ante cualquier situación adversa que se avecina. Vamos a ver cuál es tu inicial mágica inicial de poder, ya sabes que puede coincidir con una persona especial, alguien que se vaya a comunicar contigo, una persona que sea importante para este mes. Sale la letra C y sale la letra S, no sé qué tiene que ver contigo estas dos, me habla también de, lo relaciono también con cáncer y sagitario, ¿no? Sí, vamos a ver entonces qué es lo que hay para ti. Consejo astral, consejo espiritual que te dan mis astros, mis guías, mi querido y adorado Leo. Indecisión, incertidumbre. Será un mes de indecisión, de incertidumbre, donde se te hará muy difícil tomar decisiones importantes, para lo cual se te invita a pedirle al Espíritu Santo discernimiento para que sepas entender los mensajes que te van a estar llegando este mes. Será un mes donde tus guías estarán muy activos, tratándote de dar información valiosa. Tienes que saber escuchar y saber interpretar los mensajes que verás próximamente, como por ejemplo, sincronías, como por ejemplo, colores, como por ejemplo, personas que crees conocer, porque las has visto en sueños o las has visto antes. ¿Listo? Vamos a ver la parte amorosa, cómo le va a ir a mi Leo, qué es lo que hay para mi león. Solteros, que no hablan con nadie ni salen con nadie. Bueno, la espera poco a poco va terminando. Dice que este mes será un mes donde no tendrás que esperar mucho para ver resultados. Me habla también de que has puesto una barrera imaginaria, una barrera energética en cuestiones amorosas. Dice que este mes tienes que tratar de liberarte de esa barrera. Dice que la espera ha terminado, signo de Leo. Probablemente insististe mucho para verte con alguien o para acordar algo con alguien y por fin se estaría dando en este mes esa situación. Dice que una persona que ha luchado logra por fin lo que ha querido, lo que quiere, su objetivo. Es decir, que alguien por el cual tú estuviste muy pendiente anteriormente, se da la situación positiva en este mes, en este mes de junio. Bueno, continuamos con la carta del ocho de espadas. Y el ocho de espadas me habla de que muchos de ustedes estarán a la defensiva. Muchos de ustedes estarán con una barrera en cuestiones amorosas. Sí, como que no aceptarán a mucha gente en su entorno. Otros por aquí los veo con terquedad, no quieren aceptar la realidad de ciertas cosas. Y el destino mismo en este mes de junio te dirá, Leo, mira, esta es la realidad. Esto es lo que ocurre y tendrás que abrirte, quitarte estas barreras, esta cerca que has creado. Tienes que cortarla y dejarla ir para permitir el ingreso de un nuevo ser a tu entorno. Mira, un nuevo ser ingresará, pero dependerá netamente de ti. Si te liberas de esta situación, entra. Si no, no. ¿Cómo te liberas? Yo les invito, signo de Leo, muchos de ustedes tienen la voluntad de hacerlo, pero no se les da. Yo les invito a que me dejen agua en sereno por tres días. A los tres días te me vas a bañar con esta agua de sereno, pidiendo expulsar, liberar, dejar atrás, al lado, cualquier atadura, cualquier cosa que haya sido en tu contrapuesta. Cualquier energía de amor que haya sido puesta, cualquier energía que sientas que te presiona, pides liberación. Esto te lo haces en la noche antes de dormir. Créeme que con esto quedarás liberado y limpio. Por eso es que sale la carta de la muerte al lado. Que me anuncie transformación, cambio. Me anuncie con la carta del cuatro de pentáculos que abres, que te dispones, que permites nuevas situaciones, nuevas sensaciones. Que todo esto que estaba ahí se rompe, se libera y empieza algo más suelto, algo más libre, algo más limpio para este mes de junio. Finalmente sale la carta del dos de copas que me dice que encuentras una persona que llama tu atención. Esta persona es una persona del signo de Leo, como tú, Arizo Sagitario. Una persona con la cual conectas físicamente así. Sí, es una persona que yo puedo decir que físicamente te va a agradar, sí, una persona que cuando la veas va a llamar tu atención por completo. Tú vas a decir, wow, ¿por qué hace tiempos no había visto yo a esta persona? Alguien definitivamente se roba tu mirada, alguien definitivamente se roba tu atención. Sí, esto ocurre en un lugar donde hay bastantes personas. Un lugar donde frecuenta mucha gente o tú lo frecuentas mucho. Ahí te lo vas a encontrar y vas a decir, bueno, ¿por qué no lo había visto antes? Porque quizás antes no era el momento, Leo, es ahora. ¿Y qué? ¿Qué hubo? Pues, no, espero que no van a dejar pasar esas oportunidades. Vámonos con las personas que ya hablan con alguien, que están hablando con alguien vía chat, que se están conociendo con alguien. Vamos a ver qué va a pasar. ¡Wow! Empiezas con un ofrecimiento, definitivamente una persona con la que tú hablas te hace un ofrecimiento, te hace una invitación, está totalmente interesado, interesada en ti y te lo manifiesta, te hace un ofrecimiento una persona. Lo que yo veo aquí es que esta persona es sincera contigo, te va a decir lo que realmente siente. Puede tratarse de una persona del signo de agua. Sí, una persona que estaría teniendo un ofrecimiento contigo, te estaría manifestando que tiene un gusto por ti, sí, y que quiere conocerte. Lo bueno de todo esto es que veo que será totalmente correspondido, claro que sí, mira esto tan hermoso. La carta del as de pentáculos con la carta del as de espadas, sí, maravilloso, nuevas oportunidades, nuevos romances, nuevos amoríos, sí. Dice aquí que será totalmente correspondido a alguien con el que tú estás hablando, que gusta de ti, tú gustarás también de esta persona. Esta barrera que había antes se corta, se corta. Lo que yo te quiero decir también aquí, te quiero advertir es, ojo con tus amistades, estás rodeado de amistades que no son verdaderas, amistades que lo único que buscan es sacar provecho de ti. No son amistades sinceras, no son amistades verdaderas, así que cuidado con esto. Finalmente sale la carta del 7 de pentáculos. La carta del 7 de pentáculos me habla lo siguiente, espera y no confíes del todo. Puede que esa persona te guste y que definitivamente te enamore, pero espera, no confíes del todo. No pongas toda tu esperanza o expectativa en esa persona. Permítete conocer más gente en el proceso, ¿listo? ¿Por qué yo te digo esto? Porque esta persona habla y sale con alguien más. Esta persona quieres conocerte. Quiere, como se dice por aquí, suena feo, un poco feo, pero es darse el gusto. Así que cuidado con esto. Sin embargo, me hablan de una nueva, exacto, aquí está. Me hablan de otra persona, una persona alegre, una persona entusiasta, una persona físicamente atractiva y alegre. Esta persona estaría apareciendo tipo tercera semana, cuarta de junio. Esta es una persona que conocerás gracias a redes sociales o cuestiones que tienen que ver con comunicación alternativa. Dice que estarías conociendo a esta persona, estarías acordando una cita o algo así porque veo que se ven. Esta persona será tu salvación para que no te encarretes tanto con la personita que estás hablando ahora mismo. Así que vea, tome las oportunidades que lleguen. Si Dios te manda dos o tres, pues tómalas todas para que luego no te arrepientas, Leo. Vamos con los que ya están saliendo con alguien, las personas que ya están saliendo ahora mismo con alguien, que es lo que hay, que dé para el destino inmediato, que tiene preparado mi Padre Celestial para ustedes, por supuesto. Tienes que poner el control tú, tienes que priorizarte tú. A veces demuestras mucha dependencia y esto está en error. Aquí la carta del nueve de copas dice, es una persona que le gusta ser atractiva, que le gusta gustar, como se dice por ahí. Una persona que quiere que toda la atención y todo el tiempo esté dispuesto, dispuesta para él, y para ella. Entonces, quizás en algún momento, cuando tú no tengas tiempo para esta persona, se va a notar un poco disgustado, un poco esquivo. Sin embargo, veo que esta persona, aunque tenga varias propuestas a su lado, o varias personas persiguiendo, dice que mira solamente a la tuya, mira a tu propuesta. Ese eres tú, Leo, representado. Dice que esta es tu carta, Leo, la carta del As de Báculos, junto a la carta del Ocho de Báculos, me representa totalmente a ti. Dice que esta persona definitivamente quiere algo contigo. Esta persona se siente atraído o atraída por ti. Siente que contigo puede dar inicio a algo nuevo. Siente que contigo puede iniciar, rehacer algo que estaba dañado o algo que se rompió. Esta persona confía en ti, tiene la energía puesta en que realmente sí se puede contigo. Sale la carta del juicio, que es la carta de lo justo. Tendrás que decidir, Leo. Todo estará en tus manos. El signo de Leo tendrá que decidir, tendrá que elegir, tendrá que escoger definitivamente si sí o si no una situación. Sí, lo que yo veo es que quizás muchos de ustedes pensarán demasiado si dar el sí o dar el no. Y esto se debe a tu futuro. Quizás tus planes son otros. Así que, bueno, esperemos que se llegue el momento y puedas decidir. La carta del Siete de Copas me habla de que estarás rodeado de otras oportunidades. Una personita por aquí tendrá una oferta hacia ti. Esto es una cita. Una cita. Ya estás saliendo con alguien más, pero tendrás una otra cita. Otra cita con otra persona. Una persona que definitivamente te conoce ya hace bastante tiempo quizás y por fin se dio la oportunidad. Era alguien que como que no había podido tener la oportunidad de hablar o salir contigo. Pues ha llegado el momento, se le da la oportunidad a esta persona y hay una cita extra. ¿Qué pasará en esa cita? La carta del mago. La carta del mago es la carta de la bienaventuranza. La carta que dice lo que tú quieras ocurrirá. Como tú quieras que la situación se dé, se dará signo de Leo. Así que disfruta. Tendrás cómo escoger. Podrás escoger en esta oportunidad. En este mes te dan la oportunidad de escoger. Ya verás tú si escoges bien o escoges mal. Consejo final que le dan a los signos de Leo. Cinco de Pentáculos. Recuerda siempre tratar de no generar apegos emocionales ni lazos emocionales con personas básicas. ¿Por qué? Para entregarle un lazo emocional a alguien hay que dejar pasar un cierto tiempo. Que le conozcas más. Aunque nunca terminamos de conocer a las personas, el signo de Leo no puede regalar su energía a alguien más. Tienes que cuidar tu energía, Leo. No la regales porque tu energía vale oro. Es una de las más fuertes del Zodíaco. Así que cuidado con esto. Eso es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana, mi Leo, con más predicciones. Chao, chao.